Nuevamente arribó a Puerto Vallarta el crucero Conixdam y estará este 11 y 12 de diciembre, celebrindo los servicios portuarios y el apoyo para el desembarque de 11 tripulantes y embarque de un tripulante, esto de acuerdo con la Administración Portuaria Integral. Cabe mencionar que el barco se encuentra atracado en el Muelle 3 y no trae pasajeros a bordo, solo 131 tripulantes para la operación y funcionamiento de la nave. Al igual que el crucero Gran Princes, viene procedente del puerto de Balboa, Panamá, y arribó a Vallarta a las 7 de la mañana para estar solo dos días en el destino. Este barco anteriormente ya había llegado a Puerto Vallarta para realizar puentes humanitarios. Fue uno de los principales cruceros que prestó apoyo para el intercambio de tripulantes de otros cruceros de la misma línea y de otras navieras para realizar dichos puentes en el marco de esta pandemia. Como cualquier llegada de barco, se contó con la presencia de autoridades como Sanidad Internacional, Migración, Aduana y Senacica, con las que se realizó la libre plática, verificando, entre otras cosas, la salud de la tripulación. De esta forma, se pudieron emitir las constancias y autorizaciones correspondientes para garantizar la seguridad del buque y de la comunidad marítimo portuaria. Asimismo, el crucero tiene programado ser par el día 12 de diciembre del presente año con destino al puerto de San Diego, California. Con imágenes de Daniel López, para CPC Noticias, Brenda Beltrán.